Existe obstrucción de justicia por medio de los medios conservadores informativos de nuestro país y a través de algunos de representantes de elección popular que opinan muy ligeramente sobre estos temas de impartición de justicia. Ese es el caso de Angélica Sánchez, la jueza que fue presa en el estado de Veracruz por haber liberado a un delincuente y sentar el precedente de que ordenó que se le liberara en menos de una hora, caso que fue incluso ventilado por el presidente de la república en su rueda de prensa. Pero veamos cómo fue a visitar esta jueza Angélica Sánchez al senador Ricardo Monreal en el Senado y después iba a ir a visitar a la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. ¿Habrá cochupo? ¿Habrá impartición de justicia a la medida? Y solo en los casos que a estos políticos les interesan o representantes de poderes, veamos cómo la trató el senador Ricardo Monreal. Un saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. A veces pienso que todos los jueces también deben de estar privados de su libertad antes de ser jueces, para que sientan lo que se siente. Yo no he estado nunca ahí, pero yo espero que nadie esté ahí, y menos por circunstancias de carácter político, pero debería ser un requisito de procedibilidad. ¿Cómo le hace al chistoso este Ricardo Monreal? Y dice que fue presa por actuar de manera libre e independiente, pero no se ponen a pensar, por ejemplo, en la familia de las personas que fueron cometidos, el homicidio por este delincuente, ni en qué riesgo someten a toda la sociedad de Veracruz y del país en liberar este tipo de delincuentes. ¿Y por qué toman partido? ¿Todo lo polarizan? ¿Todo realmente tratan de dividir al pueblo de México? ¿Tratan de decir que los gobiernos de Morena son malos gobiernos, incluyendo principalmente al presidente de la República, sin ponerse a pensar que no están haciendo bien su trabajo y que están liberando a delincuentes? ¿Por qué no tratan el asunto de esta misma manera? Cuando liberan, por ejemplo, los recursos de los delincuentes, de Genaro García Luna, o cuando liberan a delincuentes que estaban involucrados y que está confirmado con los gobiernos de Peña, con los gobiernos de Felipe Calderón, de Fox, porque no hay impartición de justicia y nunca dice nada. Veamos cómo este medio informativo se mete tanto y quiere hacer como si fuera el Ministerio Público y dicen que hay una persecución e involucran asociaciones civiles. Veamos. En la capital de la República Mexicana, mañana en el hotel, un hotel aquí en la capital de la República Mexicana, en una plaza comercial ahí en la Alameda Central, pues todo parecía estar sin mayor problema y de pronto fue detenida la jueza allá en Veracruz, la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández, que ya había sido detenida, que había sido libreta, que de hecho tenía un amparo en su poder y bueno, pues fue detenida, posteriormente nos enteramos que había sido detenida por la Guardia Nacional, había sido trasladada a la Fiscalía Antisecuestros en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, y de ahí trasladada a Pacho Viejo. Voy directamente hasta Veracruz. Ana Lilia Velázquez, has estado muy cerca de la información. Ayer hablábamos contigo en la tarde, se tardaron bastante en bajar a la jueza, estábamos platicando, nos decías que al menos en ese momento tenía alrededor de 15, 20 minutos sin que se viera movimiento al interior de la camioneta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya hay declaraciones del propio gobernador, te saludo, te doy la bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Efectivamente, la jueza de control, Angélica Sánchez Hernández, arribó la tarde de este viernes a la sala de juicios orales del penal de Pacho Viejo, en Coatepec, fue a ser puesta ante el juez Humberto Santos Maldonado. Ella llegó custodiada por elementos de la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONACE, se mantuvo en la camioneta oficial por más de 20 minutos. Bueno, después de esto fue trasladada, obviamente, ingresada al penal de Pacho Viejo, y después de una audiencia, el juez de control, ya se sabía, no fue ninguna sorpresa, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año. Por cuanto hace a la vinculación a proceso, tomando en consideración que Angélica N. se acogió a la duplicidad del término constitucional, la audiencia en la que se resuelva su situación jurídica, se llevará a cabo el día miércoles, este próximo miércoles 21 de junio, a las 10 horas. Bueno, en cuanto al amparo, al amparo otorgado a Angélica, bueno, aquí la Fiscalía General del Estado dice que no hay alcance sobre la orden de aprehensión que ya fue ejecutada, obviamente, ya que la misma, es decir, el amparo fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo que solo la protege contra órdenes de aprehensión emitidas previamente. Bueno, y con esto, estaremos pendientes de lo que ocurra el día miércoles 21 de junio, a las 10 horas. Te quiero resaltar que la jueza, Angélica N., en este caso, quería, pidió la presencia de los medios de difusión, sin embargo, pues esto no fue posible, y la audiencia se llevó en privado allá en la sala de juicios orales de Pachoviejo, en el municipio de Coatepec. Hasta aquí el reporte. Víjole. ¿Y el gobernador qué dijo? Bueno, el gobernador fue entrevistado justamente en la zona norte del estado, allá en Álamo, y bueno, desde el norte del estado, el gobernador, pues si algo hacía Jiménez, pues confirma la detención este viernes, obviamente, de la jueza de control, la Télica Sánchez Hernández, explicó que el operativo para detener a la presada, y en la que de México es que había riesgo de haberse dado a la fuga, y también la vuelve a vincular, pues de estar aliada con la defensa de ICLN, alias el Compa Playa, para liberarlo en este sentido. Bueno, dijo que los derechos de la jueza de control se respetaron en todo momento, pero que debe ser llamada para rendir cuentas. Te comento rápidamente que ella está acusada por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, cometidos en agravio de la fe pública y al servicio público, y asimismo, bueno, pues se le solicitó ya, pues ya se le dio la imposición de medidas cautelares, estará hasta el momento, impulsión preventiva, obviamente, pues la defensa va a apelarse de eso. Pues sí, veremos qué es lo que ocurre, y bueno, pues hay ya varios llamados de alerta de esta situación que está imperando allá en el estado de Veracruz. Pues, Ana Lili, algo más que quieras agregar, ¿qué viene para hoy? ¿Hay mención de algún, de barra de abogados, de juristas? ¿Qué dice el propio Poder Judicial allá? ¿Qué se dice de lo que está sucediendo en ese sentido? Ayer nos comentaban abogados, abogados que llegaron a acompañar a la jueza, que están pendientes, que están preparando una marcha, justamente una marcha, no saben para qué día estaban, porque quieren que vengan abogados de todo el estado, aquí en la capital del estado, pues para exigir la liberación de la jueza, de su compañera, del Poder Judicial. Sin embargo, bueno, al momento no hay nada oficial, pero estaremos pendientes toda vez que el día miércoles, 21 de junio, a las 10 horas, hay que estar nuevamente en Pachoviejo para saber lo que va a decidir, o lo que ya decidió la defensa de la jueza, Ángelita N. Bueno, y la verdad, el sentir ese, pues, de preocupación también, por lo que puede ocurrir, ya hoy, en una franca, pues, línea de choque entre un poder, el ejecutivo local, y lo que está sucediendo en este caso con la jueza, es preocupante, sin duda, para la impartición de justicia, el Estado de Derecho, y todo lo que ocurre en ese sentido. Veremos, qué tan profunda, y qué tan, pues, bien armada, tiene en este caso, por utilizar un término, analilia, y si las acusaciones pueden estar sustentadas, y el Ministerio Público, y los jueces, pues, atribuyen, o toman, por cierto, todo, de todo lo que se le acusa. Claro que sí, fíjate que el abogado, ayer en una entrevista, el abogado Ricardo Aguilar Rodríguez, el abogado defensor, nos decía que estos dos delitos, no son delitos graves, que no meritan prisión preventiva, y por lo tanto, él decía, que a todo esto era, que los delitos que le fincan, son de orden político, su hijo, el hijo de la víctima, Gustavo Gómez, pues, dijo temer por la vida de su madre, allá dentro, en el penal de Pacho Viejo. Gracias, Ana Lilia, cuídate mucho. Pues así, querida familia, la impartición de justicia, en nuestro país, el liberar a delincuentes, a homicidios, a narcotraficantes, no son delitos graves, y por eso está así la justicia, al poder judicial, no se le toca, y ahora, las barras de abogados, asociaciones civiles, van a hacer marchas, para liberar a esta delincuente, pero nunca hicieron nada, ni levantaron la voz, cuando liberó, a ese delincuente, en menos de una hora, o sea, qué tipo de impartición, de justicia, les importa nada más, el recurso, el dinero, no les importa, la seguridad del pueblo, de México, pues querida familia, usted qué opina, cree que esté bien, lo que están haciendo, estos, digamos, medios informativos, y lo que están haciendo, todas las sociedades civiles, aprovechando, todas las oportunidades, para tratársela, y echársela encima, a este gobierno, que está buscando, la paz, social, la verdadera impartición, de justicia, que está en contra, de la corrupción, o cree, que estos medios informativos, busquen realmente, informar al pueblo de México, pues ya que lo hacen, de una manera, muy parcial, pues querida familia, están ustedes bien informados, regálenme su like, suscríbase, déjenme acabar, con sus comentarios, y no deje de ver, los anteriores videos, nos vemos, hasta la próxima.